¡Hola a todos! El día de hoy les va a dar el capítulo número 81 y 82 de Goblins Slayer, año 1. ¡Goblins! Este capítulo trae a la chica elfa de la espada después de que le puso una espada en el cuello de Goblins Slayer. Se disculpa y le dice, llamas muy mala atención. ¿Qué estás haciendo? Y después de que Goblins Slayer le empieza a explicar que está tratando de ahumar a unos Goblins que se encuentran en la cueva, ella le dice, ya pensaste en todas las ramificaciones de lo que estás haciendo. ¿Piensas que posiblemente puedes quemar el bosque? ¿Lo hiciste? Y no lo hizo. O sea, al final de cuentas él dice, hay muchas cosas que me está mencionando ella y que no estoy entendiendo. Aunque ella trata de mantenerse a raya, trata de no involucrarse lo suficiente, siempre y sencillamente le dice, ya me tengo que ir, no me importa lo que hagas en realidad, si vives o no, no me interesa. Pero Goblins Slayer siempre ha sido alguien que pide consejos, siempre es alguien que quiere saber más, porque posiblemente le sirva para matar Goblins. Y se atreve a pedirle apoyo, le dice, ¿tú cómo lo harías? ¿Me puedes decir? Y siendo que ya se enseñaron el uno al otro sus tarjetas identificadoras del gremio en la cual él acaba de subir de rango y ella es una aventurera de bronce, eso es importante porque es un rango antes de lo que es Goblins Slayer en la historia actual. Después de que le da algunos consejos mencionando de que podría hacerse, pero no solo. Necesita alguien que sea la mano de obra, alguien que pueda realizar algún movimiento con los espíritus, en este caso algún chamán o que tenga algún mago, varias acciones que podría manejar y le dice, bueno, ya que me preguntaste, te lo dije, pero me retiro. Goblins Slayer se va de regreso al gremio mientras ella se queda en el bosque buscando algo, algo la atrajo. Lo primero que se encuentra es un oso búho gigantesco, el cual trata de acabar con ella, pero ella con un solo ataque, lo decapita y le gana fácilmente. Ahora, esto es importante porque ella menciona que esta cosa estaba buscando un premio mayor. No le interesaban los Goblins porque si hubiera sido eso, hace mucho tiempo los hubiera acabado. Algo o lo mantenía a raya o lo tenía lo suficientemente atento para estar buscándolo. Y eso es a lo que viene ella. Vemos como empapada en sangre, está sonriendo ante el evento que hizo. Ahora, vamos a poner en perspectiva dos cosas. ¿Por qué atacó a Goblins Slayer? Bueno, desde hace mucho tiempo, no es la primera vez de que le llaman que se ve como una armadura viviente. Entonces, ella pudo haber pensado que era la pesa que buscaba, pero una vez que vio que era un muchacho, decidió no hacerlo. Y luego, nos vamos a dar cuenta de que desde antes, ella también había mencionado que ella se había corrompido. Muy posiblemente, de acuerdo a las palabras que ella utiliza hace algunas décadas o centurias, ella tuvo diferentes problemas, podría ser de que ella es muy buena matando. Sin embargo, le pudo haber gustado y actualmente tiene sed de sangre. A lo mejor, una sed de sangre insaciable, pero que solamente puede ser saciada con un oponente digno. Por eso es de que se encuentra buscando y buscando algo que la rete cada vez más. Y ahora, pasamos al gremio, en el cual iniciamos con la chica del gremio trayendo un cenicero. Un cenicero que yo quiero, pone el cenicero y todo ella, la amiga de la chica del gremio, que también es una chica del gremio, pero es la que puede saber si está diciendo verdad o mentira. Le dice, el incienso no le agrada a todo mundo. Y vemos de que hay ciertas razas que están a favor, hay ciertas razas que no están a favor. Hay unas que son completamente, no pasa nada, pero todo esto estuvo planeado por la chica del gremio. Porque el incienso que ella compró, lo escupe este dragón y le está dando vueltas alrededor de él mismo. Simplemente cae, no se eleva. Y esto es algo que le menciona a Goblinslayer porque le llama la atención y le pide que le explique. Obviamente no puede llegar a muchos detalles porque nada más lo compró, pero es lo que necesitaba Goblinslayer. Más que los consejos que recibió de la chica elfa de la espada, solamente haber visto este artilugio que tenía la chica del gremio con un cenicero, le abrió la posibilidad a Goblinslayer de poder acabar con Goblins más adelante con un humo que se hunde. Y luego tenemos que ver un poquito del Psyche, o en este caso la amiga de la chica del gremio, que también es una chica del gremio, está contando todo desde su perspectiva. Y menciona que se pone muy contenta de la chica del gremio al ver a Goblinslayer, pero que no es algo que sea 100% exclusivo para él, porque el hecho de ver, ir y venir a los aventureros y darse cuenta de que no todos vuelven, les rompe el corazón. Muchas se han vuelto lo suficientemente frías para que no les afecte, pero no necesariamente es 100% eficaz. Y entramos a ver un poco de ella por qué es una chica del gremio. Y dice, yo tenía varias opciones. Una, o me iban a vender a un mercader, o me volvía aventurero. Tal vez pudieron haber puesto otra que obviamente no iban a poner por razones, pero es, pudo haber estado vendiendo su cuerpo de cierta manera para poder vivir. Es una opción que ella también tenía, pero posiblemente por lo joven que era, simple y sencillamente era, la vamos a enviar a un convento. Por suerte, la eligieron para ser parte del gremio, y ella está aspirando a ser el puesto que tiene la chica del gremio, Simeon. También menciona que ella nunca pudo haber sido aventurera, porque es muy miedosa, no tiene el valor para hacerlo, y eso lo respeta de todos los que están ahí. La forma en la cual ella habla sobre los diferentes grupos, y cómo desprecia a Goblinslayer, a pesar de que a la chica del gremio le interesa bastante el hecho, le llama la atención, cómo puede ser tan dedicado hacia él. Llama la atención, porque de acuerdo a las palabras de la chica del gremio Senior, Goblinslayer tiene mucho potencial, que ya sabemos que lo tiene en la historia principal, pero aquí apenas está creciendo, aquí es un muchacho recién instalado para ser aventurero. Estuvo muy bueno, fue mucho, fue mucha introducción que nos dieron de los personajes, pero va a tener alguna relevancia, porque sabemos que como mínimo, ellas dos siguen en la historia, en la parte principal, y no sabemos qué va a pasar con la chica elfa de la espada. Tal vez, esta misión no sea para Goblinslayer, pero tenga relevancia con algún enemigo, que va a llegar a enfrentar Goblinslayer más adelante. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, gracias a me gusta, compartir y suscribirte, para que el canal siga creciendo. Gracias, y hasta luego. ¡Gracias!